¿Qué pasa con el panel? ¿Lo que hacen? Boca abajo todos. ¡No te vamos a dar! Boca abajo todos. ¿De dónde te vamos a dar? Siempre estás sin boca. Es que siempre estás sin... A ver... ¡A mí que me toques! No te voy a tocar, pero tranquilos todos. ¡Venga! Ya estamos. Pide apoyo, pide apoyo. ¡Siempre estás igual consigo! Venga, boca abajo, boca abajo. Venga, boca abajo los dos. A ver, señora. Ya está. Es que siempre estás igual, consigo. Siempre estás igual. Estamos haciendo nuestro trabajo. Ya está. Venga, pues llévatelo. Llévatelo de aquí. Venga, también, llévatelo. Venga. A ver, moveros aquí, moveros aquí. Venga hasta aquí. Levántate. Por favor, mi padre. Venga, túmate, túmate ahí, boca abajo. Venga, ya está. Señora, muévase un poquito, venga. Muévase. Oye, oye. Oye, ya está. Se va a echar a correr, si no. A ver, señora, que ya está. Ya nos lo explicamos en comisaria. Esto no quiere caer un juez. Esto no quiere caer un juez. A ver, venga, más atrás. Todo Dios, venga, vamos. Vamos atrás. Vosotros estáis más de la cabeza. A ver, estamos en la plaza, en la plaza. Al fondo del todo. No sabemos nada. Venga. Donde están los tetas, continúa en la calle. Donde hagan las goces, compañero. Venga. Venga, ahí está. Venga, los detenidos al coche, vamos. Vamos, al coche, venga. Vamos, al coche con ellos. Crece que nos mataban aquí. Vamos adentro. De amarillos es matar. Cállate un poquito, anda. Venga, vamos, entra agua. ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Cogerá a ese! ¡Ya no! ¡Es un helo! ¡No! 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 ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Pon la mano! ¡Date la vuelta! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, tenés mi hija! ¡Venga, vamos! ¡Date la vuelta, hombre! ¡Dame unos grilletes! ¡Vamos! ¡Unos grilletes aquí ya! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¿Qué te va a ir conmigo? ¡Cuánta tontería! Si tú has estado quietito desde el primer momento, macho... ¡Venga, al coche! ¡Vamos, venga, vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! Los brazos atrás. Te he dicho que los brazos atrás. ¿Te has pensado hace un ratito que te llevan avisando una hora? ¡Una hora avisándote! Te han dicho 20 veces que te callaras. Y hasta que no has acabado así... ¡Hasta que no has acabado así, no lo has liado! Necesitamos un coche para meter esos dos. Es que aquí hay tres dentro. ¡Vamos a ver! Traer un coche... Tengo que llevarlo de aquí. ¡Madre! ¿Está apunteada o no? ¡Joder, chaval! Aquí al principio flipas. Flipas. ¿Me llevan ustedes sin la pastilla? Vale. ¡Mirad para allá! Eso se lo voy a decir a vos. ¡Ahora! ¡Vale, perfecto! ¡Bendito sea el amor de nuestros hijos! ¿Quién está? ¡Nos estamos en Caminan! ¡Hola! ¡Estamos en España! ¡Son sus abusones! ¡Hijo, que yo estoy enfermo! ¡Vamos! ¡Estoy enfermo que no puedo correr, oiga! ¡Que padezco de los pulmones!